¡Volvimos, volvimos! Porque Dani Chef ya tiene que cocinar este plato especial para nosotros, para el programa. Y encima lo veo bastante... Sencillito, ¿verdad? Con ingredientes que tenemos todos en casa. Bueno, hay que decir, son pepitos. Tenemos aquí el pan Felipe, muy sencillo. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a quitar, en este caso... La puntita. La puntita. Sí, señor. Y lo vamos a vaciar un poco. Se puede ver aquí. De punta a punta, Dani, o solamente un hueco. Solo un huequito. Mira, yo te lo dejo así para que veáis. Una carterita. Un huequito. ¿Por qué? Porque lo vamos a rellenar. ¿Con qué? En este caso, en mi tierra es muy típico, ya os digo, el atún con, en este caso, mira, siempre la cuchara ahí en el hombro, ¿eh? Con la salsa de tomate y con el huevo cocido. Al mezclar ya todo. Efectivamente. Hay que decir que la salsa de tomate es una salsita de tomate, puede ser comprada, lógicamente, o si no, lo podemos hacer nosotros con un poquito de ajo, de cebolla, lo que queramos. Y el tomate, por supuesto. Muy bien, tenemos aquí... Había dicho que podíamos poner en vez de pescado, o sea, en vez de atún, podíamos alternar eso. Muy bien, es una receta de aprovechamiento y generalmente lo que podemos utilizar es lo que nos ha sobrado del asado, por ejemplo, que nos ha sobrado un poquito de chorizo, una pechuguita de pollo. Pues podemos ponerle mayonesa o podemos ponerle una salsita blanca o una salsita de tomate. Me gusta. Bueno, muy bien, esto lo vamos a rellenar, si te das cuenta, rellenamos ahí. Mira qué sencillo es. Qué rico tiene que estar, ¿eh? Parece una tontería, pero queda muy rico. Muy bien, ahí lo tenemos. Le decía a mi hija más chica eso que prepara el almuerzo y ya está. ¿Qué era eso? Además, de verdad, generalmente os digo que esto no se suele comer recién hecho. En Valencia, cuando es Semana Santa que lo hacemos, lo solemos hacer por la mañana y luego, pues a la hora de la merienda o a alguna horita así que ya ha reposado, ya lo hacemos. Mirad, ponemos escarbadientes, ¿para qué? Para taparlo un poco y evitar que la tapa, lógicamente, se pierda. Muy bien, con tres escarbadientes yo creo que va a ir bien. José, ¿me haces el favor? Lo linda que es la idea. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a poner en leche. Es importante esto, no solo pasarlo por leche un poquito, sino que lo ideal sería efectivamente, porque se hace con pan duro. Cuando tenemos un pan, Felipe, que lleva dos días, que ya no se puede comer, entonces hacemos esta receta de aprovechamiento. ¡Pobre mis pajaritos! Mojamos bien o la gallina. Sí, la gallina. Entonces, escurrimos, esto es importante, escurrir bien, el pan está ya bien hidratado de leche y lo pasamos por huevo. Una vez lo pasamos por huevo, lo llevamos a la fritura. El aceite está caliente, ¿me dejas tocar? Sí, claro, toca. Mira que lo toca, qué loco está. Sí, no, le encanta. Está caliente, está muy loco, ¿eh? Bueno, quitamos el exceso de huevo, como siempre, y le damos ahí. Perfectamente. Bien caliente el aceite, ¿verdad? ¿Perdón? Bien caliente el aceite. Sí, bien caliente, tampoco muy, muy humeante, porque si no se nos va a quemar. O sea, no como la milanesa. No como para la milanesa. Poquito a poquito ahí va tomando temperatura y a medida que eso lo vamos a ir moviendo y poco a poco se va a ir friendo. ¡Qué buena idea, Daniel, lo estás trayendo, viejo! Oye, queda súper bien. Luego lo pasamos, lógicamente, como cualquier fritura profunda, por papel absorbente. Sí, señor, yo los voy a ir mojando. Los podemos ir mojando de dos en dos, de tres en tres. Y esto lo vamos a ir friendo. Muy sencillo. Luego, como os digo, Colaso, Paola, José, la gente en casa, lo que vamos a hacer es quitarle el exceso de aceite con papel absorbente y dejarlo templar. Generalmente, como os digo, no se come al momento, sino que lo dejamos un ratito. ¿Cómo sabes que ya está listo? Porque yo ponía milanesa, bueno. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque se va a ir dorando. Si te das cuenta, poquito a poquito, esto se va a ir dorando, el huevo va a tomar esa doradura y entonces nos va a indicar que ya lo tenemos hecho. ¿Doradura? Doradura. Sí, que se va dorando. Pues se va poniendo dura. ¿Cómo es eso? ¡Epa, cuidado! Entonces, todavía no vamos a llegar ni al mediodía. Además, de verdad. Bueno, tenemos ahí y vamos a ir friendo. Muy bien, poquito a poquito, esto a medida que vamos haciendo, vamos moviendo. Eso es puro aceite. Esto es aceite, sí, señor. No queda nada mal. Pero, como no lo pasamos de temperatura el aceite, no se nos va a quemar. ¿Qué quiere decir esto? Que este aceite lo podemos volver a reutilizar. Lo colamos bien una vez esté frío y lo podemos hacer para hacer tortillas, para... Dani, ¿sabes a qué me recuerda ahora mismo que hice la Semana Santa? Sí. Y veo el pan y veo la leche y veo el huevo. Sí, señor. ¿Sin el relleno? Sí. ¿A qué? A las torrijas. Sí, señor. ¿Cómo son las torrijas? ¿Eh? ¿Cómo son las torrijas? Y la torrija es... ¿Tu pariente? Es de pan también viejo, ¿de acuerdo? Es un pan especial, duro. Y las tienes de vino dulce o... O de leche, saborizada. De leche. Efectivamente. Y es un postre de Semana Santa de toda España. Ah, mira. Y lo que se hace es muy parecido también. Lo que hacemos es infusionar la leche, pues con canela, naranja... Ahora salen las de pan brioche. Efectivamente. Es que sería más una tostada francesa, pero también, y queda muy rico. Tenéis que probarlo, ¿eh? Muy bien. Tenéis que hacerlo ahora cuando llegue Semana Santa. ¿Eso es de tu zona también, Dani? Eso ya es de toda España, en realidad. Ah, ya, en general. Es de toda España. Mirad, se van haciendo y ya vamos a ir sacando a medida que se van cocinando. Si te das cuenta, mira cómo el huevo ya se ha ido haciendo, entonces... Y ya se va dorando. Aquí se va viendo cómo se va dorando. Dani, una consulta. Sí. ¿Eso se come directamente así, con la mano o se corta? Generalmente se come con la mano. Esta es la merienda típica de Semana Santa que se les da a los chiquillos en mi tierra. Pero, lógicamente, hay que quitar los escarbadientes. Entonces, siempre acordarse, antes de dárselos a los niños pequeños o lo que sea, de los escarbadientes, quitarlos. Y se puede presentar con alguna emulsión, una mayonesa, una salsa... Con lo que quieras, con lo que quieras. Generalmente yo os traigo esta receta simple y luego ya, claro, le puedes poner una mayonesita de ajo, lo que ya... Una salsa de barbacoa de Mickey. Una salsita de ajo de Mickey. La salsa picante de Mickey. La gris dulce, la gris picante, esa es una locura. Yo soy un adicto. Ajá. A la salsa de Mickey. De Mickey agrí picante. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros acá también siempre consumimos. Siempre hacemos todo con eso. Muy bien. Y le damos ahí, si te das cuenta, lo pasamos por huevo. Escurrimos bien el exceso de huevo. Y pasamos a la fritura profunda. Vamos a ir poquito a poquito haciendo. Muy importante esto, Colasso. Como dice tu mujer, ir limpiando a medida que vamos a eso. Sí. Ir limpiando, tener todo bien organizado. Vamos a hacer la prueba, Dani. O si no, después ya no te dejan cocinar. Y si te das cuenta, es muy importante esto de la mise en place. Mira, luego la vamos a poner estas. ¡Uuuh! ¿Eh? Muy bien. Ah, la vas a poner la barbacoa. Madre mía, la barbacoa le va a quedar espectacular. Este que me encanta. Como estábamos diciendo, es muy importante esto. Trabajamos, pasamos leche, huevo y así. Todo muy sencillito. Porque si nos dejamos el bol aquí, aquí vamos a manchar todo. A mí me gusta la de ajo, me gusta mucho. Dani, ¿y los rellenos típicos allá de tu zona? Sí. ¿Son estos que acabas de hacer o son con lo que sobre en la cocina? Te voy a responder yo. Vale. El relleno más típico de este de Valencia es con la paella. Ah, con la paella. Sin bichos. O sea, con el arroz. Con el arroz. Sí, papá. O es mentira. Te está tomando el pelo. Ok. El tema es... Encima que no tengo. Generalmente se hace con esto. Se haría con una... Se llama tolina, con lo que es un atún en salmuera, en salazón. Que queda muy rico. Y luego, por supuesto, la salsa de tomate suele ser un tipo pisto, un yembo pisto. No sé si conocéis. Sí, conozco. Que sería con cebolla, pimiento verde. Como un pico de gallo. Algo parecido, pero cocinado. Sí. Pero cocinado. Y queda muy bueno. A medida que eso... Me gusta la variedad también que está dando este plato, ¿verdad? Sí. Porque hablamos de los rellenos, me estás hablando de la variedad que puedes poner también como para acompañar. Es muy, muy versátil, ¿verdad? Claro, al final es eso. Es una receta de aprovechamiento que tú lo puedes... Como decía Colasso, es una empanada valenciana, ¿no? Sí, muy bien. Pues bueno, y sobre todo eso, el aprovechar el pan que se nos queda duro muchas veces, que no sabemos qué hacer con él, que al final lo terminamos tirando o dándoselo a las gallinas o al pájaro. Pues en este caso lo podemos volver a reutilizar en una elaboración muy rica y muy buena. Cierto, y lo cocinamos en familia. Sí. Acuérdate que si querés, no sé, seguir alguno de los pasos, si te quedó alguna duda, si querés volver a ver la realización de este plato o todos los que estamos haciendo aquí en La Cocina, tenés que seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o en YouTube. Elegí la red que quieras, pero pone La Cocina del FinBPY, así nos encontrás y vas a tener todas las recetas a lo largo de estos programas. Muy bien, muy facilito. Yo a medida que eso voy friendo, pero te quiero mostrar. José, ¿me puedes pasar un cuchillito? Yo también te quiero traer algo. Y la tabla, mira, pásame el cuchillito y la tabla porque te quiero abrir uno. Ahora está caliente, está calentito. Pero no se come así. No, generalmente, como os decía, se suele dejar templar. Templado, no en heladera luego, o sea, no frío. No, efectivamente, como en la alacena, que diríamos en España, ¿no? En ese sitio donde se queda que no hay sol, que hay una temperatura, que ni calor ni frío, pues ahí. Y entonces lo que hacemos, gracias, José Le, es darle. José Le. Y esto, si te das cuenta, mira cómo queda. ¡Anda! Queda un pan jugoso, rico. ¡Qué rico! Sí, claro, lo podemos rellenar con lo que quieras, en realidad, queda muy bueno. Yo, generalmente, para la gente que está en casa, hay que decirle que a la hora de emplatar el plato, mi técnica es, yo miro el plato como yo quiero que lo van a mirar. Y luego le damos la vuelta. Y entonces le damos la vuelta, perfecto. Así hagan después en su casa, señora, señor. Entonces le ponemos ahí tres o cuatro, no sé si nos va a dar tiempo a freírlos todos, pero si no... Mira, hay tiempo, mientras yo voy a traer Coca-Cola sin azúcar. ¡Oh, esto es maravilloso! Por supuesto, porque todos nuestros platos siempre tenemos que acompañar con lo mejor, por supuesto, Coca-Cola sin azúcar. Y ahora que estamos volviendo de a poco, sabemos que cada momento tiene que ser especial con Coca-Cola. Ahora, por ejemplo, que fueron los festejos del día de la primavera, ¡guau! Y me llegaban las fotos de mis amigas reunidas, qué sé yo y todo eso, siempre una Coca-Cola ahí en la mesa. O sea, impresionante cómo fue protagonista también de todos los festejos de primavera, Coca-Cola. Muy bien. Coca-Cola, buenísimo. Así que cada día sea especial con Coca-Cola. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Ahí está. Te lo pongo, Dani. Hacemos el chin-chin. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora el trago viene, ahora entra, ¿eh? Ahora sí, bueno. Todo el chin-chin. Salud, claro que sí. Salud, feliz primavera a todos. Sí, que empieza esta nueva temporada, ¿verdad? Sí, señor. ¡Qué rico! Cómo entra una Coca-Cola con este plato, ¿eh? ¡Mmm! Sí. Lictísimo. ¡Qué brutal! Muy bueno. Bien, bien. La voy a dejar aquí al lado. Aquí al ladito. No nos queda... Yo creo que con eso... Yo creo que sí, yo creo que ya te va a sobrar, ¿eh? A medida que eso vamos a ir haciendo... Dale. ¿En qué momento se le pone la salsa? Pues mira, en este caso, pues ahora mismo, ¿tú vas a... te vas a animar a probar? Yo voy a probar, sí, sí. Muy bien, muy fácil. Pues vamos a hacer la salsa súper fácil. ¿Cuál le vas a poner, José? Yo voy a poner las tres. Las tres, venga, dale. ¿Eh? Voy a poner la de ajo, la voy a poner aquí, que es más líquida. ¿Sí? Sí. Emplátame ahí sin miedo, ¿eh, José? Esto lo voy a hacer ahí. Muy bien. Y aquí trabajamos con esto. Buenísimo. Como siempre, por favor, acordaros, porque alguna vez ha pasado que no se han acordado de quitar el escarbadientes y se ha liado parda, ¿eh? Sí. Hubo alguno que ya aprovechó. Habrá accidente por ahí. Hubo alguno que dijo, hombre, una espina de pescado. ¿Qué? Sí. ¿Veis? Ahí. Mira qué bueno. Y ahí tienes, mira. Yo este te lo voy a dejar así. Así, postejito. ¿Se le tira encima la salsa o cómo? Como tú quieras. Sí. O lo hago aquí. Mira, yo te voy a dar. Tenemos servilleta por ahí. Como hacemos con la empanada. Acá, para bailar empanada y el picante. Uno, trame. Chimpán. Uno y trame. Eso es lo mejor. Así que aquí lo tengo. Tenemos aquí. Esta para tomar, Dani. Esa me la voy a tomar ahora mismo con este. Mira. Primero, Paola. Ajá, gracias. Ahí lo tienes. Colazo, tú vienes después, ¿eh? Miren esto, por favor. Poncha esto. Ahí lo tenemos. Ahí. Bien rellenado. Y ya os digo, lo importante de esta receta, al ser de aprovechamiento, cualquier relleno, una colazo, le va a venir. Che, ya le quiero poner queso y eso adentro. Gracias. De nada. No, ya le quiero poner. Qué buena la textura de un pan, ya de un pan duro. Fíjense cómo es. Tú piensa, el pan del día anterior, de dos días, que queda, pues lo que tenemos es este. Tenemos un pancito ya duro de tres o cuatro días. Claro. Y que ahora, fíjense cómo está esto, ¿eh? Qué buena la textura de un pan, jugoso, riquísimo, blandito. No, me encanta esta receta. Me alegro un montón. Yo, la verdad, es que es una receta fácil, económica. Qué rico está. Rápida. Y te digo, Dani, que nunca en mi vida había visto. Bueno, pues oye, me alegro de estar aquí con vosotros. Lo voy a probar con la salsa de Mickey y de ajo, que me encanta. Salsa de ajo, puede ser la barbacoa. Le quedan muy ricas todas las chimichurri, también quedan muy buenas, ¿eh? Así que animaros a probarlo. Mira, 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 mira. No, la verdad es que es un toque y si lo dejáis reposar, nosotros nos lo estamos comiendo recién hecho, ¿verdad? Está buenísimo. Pero si lo dejamos reposar, la mezcla homogénea de sabores y sobre todo el enfriar el pan y que se termine de humedecer, brutal. Os lo recomiendo totalmente. Qué rico. Me encantó. Nos pone a aplaudir porque yo seguí comiendo. Bueno, muchísimas gracias. Dame la tajo, ¿eh? Sí, sí. Campeón, gracias a vosotros. Oye, un placer estar aquí, de verdad. Me encanta, me encanta. Encima, es como para comerlo a toda hora también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, así tuvimos el plato de Dani Chef, ¿sí? Que nos presentó algo como para hacerlo fácilmente, en casa, en familia, rápidamente. Y en el siguiente bloque cocina colazo. Recordanos que vas a cocinar. Bueno, en el siguiente bloque les espero con un pastelón de papa rey. Es un pastelón de papa diferente al que se suele hacer, pero que se le puede dar unos sabores espectaculares con algo que siempre está en las casas. Así que solamente falta ganas, voluntades y una buena familia que disfruta. Y así que prepárense que después del corte venimos con ese pastelonazo. Quédense con nosotros. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.